Mejor puestas de escena, mejor producción, mejor musicalización, mejor escenografía, mejor vestuario, mejor guión, mejor actor actriz de recargo y actor actriz de medación. Artículo 4. A los aspectos de la constitución de la institución de la presión de norma, yo creo que es como hace una comisión evaluadora de carácter de su sectorio a los aspectos de intervento. La misma tercera edad por personas involucradas en la actividad cultural teatral podrán ser vecinos, vecinas de la ciudad o personas reconocidas a nivel regional, provincial o nacional. Artículo 6. De forma comuníquese al departamento productivo de esta constitución oficial de la Ciencia y el Ciencia y el Ciencia y el Ciencia. Dado la sala de excepciones de la norma de la Ciencia y 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 la Ciencia. Dado el decreto del cuerpo número 65 del año 2017. Bueno, señoras secretarias, en primer lugar yo quiero agradecer a quienes colaboraron con este Consejo Deliberante fue una tarea difícil de encontrar los jurados para que pudieran evaluar las obras que se evaluaron durante septiembre y octubre a fin de poder hacer esta entrega y lo quiero reconocer porque, por supuesto, esta es una tarea que han hecho Adonore y además que requiere, digamos, un esfuerzo, el esfuerzo de ir a ver todas las presentaciones teatrales y hacer la mejor evaluación que ellos consideran, teniendo en cuenta que han tenido que evaluar diferentes cuestiones bueno, bien lo dice el decreto, no solo la cuestión del mejor actor y la mejor actriz, sino diferentes cuestiones que hacen a la actividad teatral, pero que, por supuesto, estoy seguro que es una tarea fácil poder evaluar para evaluar todas estas diferentes cuestiones en las diferentes obras de atrás así que, bueno, desde esta presidencia y por supuesto de todo el Consejo le queremos agradecer que le vamos a hacer entrega de un pequeño diploma es simplemente, precisamente, precisamente para agradecerles por el esfuerzo que hicieron y por la colaboración que nos necesitaron para que podamos llevar adelante este premio así que, por supuesto, que pasen a Graciela Kukicevi, a Patricia Callero, a María Cabal y por la sealed manera que nos gracias a la exposición y acommandale, a laаствora del Santander que nos hace abautos las Gracias. 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 de Saladillo y a todos los presentes en esta sesión especial del cuerpo, para dejarles una breve pero sentida palabra. La actuación, y especialmente el teatro, constituyó siempre la gran pasión de Ignacio, y tenía en cuenta su amado Saladillo en cualquier lugar, en cualquier desempeño, en cualquier teatro y en cualquier espacio que tuviera que asumir ese rol, que se impregnaba en esa realidad que le tocaba representar. Parecía que la sangre le influía con mayor rapidez, y lo demostraba así en cada uno de los personajes que representaba. Queda presente en cada uno de nosotros, sus familias, el recuerdo, la emoción palpitante con la que afrontaba ese amor que le tenía la tarea. Felicito de todo corazón a quien hoy recibe esta distinción, porque entiendo que también ellos viven esa misma pasión que lo que Ignacio vivió en cada actuación que realizó. Agradezco infinitamente, y con una gran emoción, también en nombre de toda mi familia, al Consejo de Liberales de Saladillo, que aprobó esta propuesta, realizado por ese entonces, maestro de María de Vitaola y Mariano Borosito, y de instituir este premio Ignacio Gómez. Y a todos ustedes, actuales las concejales, que mantienen viva esta distinción. Mil gracias. Gracias. Y por siempre, María Graciela Ibarra García. Muchas gracias. 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 Bueno, ante todo, en nombre del bloque de la ciudadana, también el mayor reconocimiento a Ignacio Boni, ciudadano de Saladillo, reconocido, como ya se dijo, por una actividad social y cultural, ¿cierto? En general, lo reconocíamos a través de la tele, cuando él estaba trabajando en otro lugar. Y después, la gran sorpresa o el gran adelanto de traernos la emisora a la radio, que lo recuerdo con mucha claridad, por una cuestión de vecindad también. Y así que, traerlo a esta sesión todos los años, creo que es merecido. Y en ese recuerdo de Ignacio Boni, la felicitación, por supuesto, y el abrazo a toda su familia. Respecto a reconocer, a premiar a los actores, me parece algo fantástico. En alguna oportunidad, me ha tocado estar presente, entregando la prevención que hacemos también desde el Consejo de Cines con Vecinos. Y a mí me parece que este trabajo de ser actor, y repito, disculpenme que repita lo mismo, nos permite a los actores, pero a quienes somos espectadores, ponernos en otras pieles, en otras realidades. Y eso nos posibilita entender a nosotros, nos humaniza, porque nos pone en el lugar del otro. Así que, es una tarea formidable, es una tarea que nos permite entrar, por un lado, al mundo fantástico de las fantasías, porque todos los seres no son creados a través de esa persona, que se les ocurrió un guión, escribir, o dibujar con esas fantasías, y a veces, a mundos vividos por otros, porque se representa a otras personas que se corporalizan en una obra de teatro, cuando no las traigan la realidad, personajes históricos a veces, el actuar, a mí me encanta, me encanta verlo y me encanta sentirlo. Porque por ahí nunca le he dedicado el tiempo a transitar más obras de teatro, pero siempre he visto, pero no lo suficiente, creo. Y en esto, pido que por ahí llevo una experiencia personal al bloque, pero creo que tiene que ver con mi historia de niés, ¿no es cierto? Yo me crié, a veces, arriba del escenario, viendo cómo mi padre ponía en escena obras de teatro. Y aparece ahí alguna foto de los historios de escenografía después, o antes de empezar, cuando terminaban, agarrando un teléfono o sentando en el sillón. Y por ahí tengo esa afinidad con el teatro y me encanta el teatro. Por supuesto que el teatro, como bien se dijo acá, no es solo el actor, nosotros, los espectadores, los que disfrutamos, lo hacemos a través de esas mujeres y esos hombres que deciden personificar, pero va mucho más allá, ¿no? Pensar en el textuario, en la escenografía, en la música, en todo eso que hace al director que trata de poner y coordinar toda esta cuestión. Todo eso también es un teatro que nos lleva a recibir esa obra que estamos viendo. Que a veces las disfrutamos más y a veces menos, pero que necesariamente, como les decía hoy, nos permite ponernos en otros lugares que no son los nuestros. Nos permite soñar, transportarnos, emocionarnos. Y de eso se trata el arte, ¿no? Es un arte maravilloso. Y, bueno, pensaba hoy que cómo poder dar un ejemplo. Y estaba mirando los diarios y recorriendo. Y, bueno, todos ustedes saben que hoy, que 25 de noviembre es el día contra la violencia de la mujer. Y cuántas obras de teatro recrean y nos traen, y nos hacen vivir esas situaciones. Recién aislada en el hall con una de las personas del jurado, que no sé, absolutamente sincera, yo que esta obra no la vi, y me hablaba de un personaje que termina siendo internada, seguro que yo la interpreté, y en realidad no era artista. Llega a ese lugar con una situación, ¿no? De la relación de pareja que tenía, ¿eh? De la relación de pareja que tenía. Y, bueno, y ahí vemos, ¿no? Cómo unimos esta realidad que estamos hablando, de cómo a veces, en la vida cotidiana, se ven cosas que quedan ocultas, o que emergen en una situación límite, o que no pone la situación. Y, por supuesto, de las obras que vi, y para mí, en esta temática, y creo que hoy unimos otro homenaje a este, entra perfecto, que acá estaba hablando de un subdirector de Jueves de Comandos, en donde aparece la violencia sexual, desde diferentes formas, y que nos atravesa culturalmente, porque precisamente es en el contexto del carnaval Eugenio, ¿no es cierto? Entonces, como esos dos ejemplos son tantas las cosas que podemos ver, y que podemos sentir y vivir, y sensibilizarnos, y refrutar con todo sufrimiento, reírnos también, y sentirnos parte de esas múltiples historias que los actores, que las actrices nos permiten y nos entregan. Así que, felicitaciones con la labor que realizan, por hacerlo así, tan simplemente, tan cotidianamente, hacernos sentir tan nuestro, tan de nuestros analistas. Felicitaciones. Y, bueno, y homenajear así, al final, con esta pequeña mención que hice, a todas las mujeres que son también violentadas por el solo hecho de salud. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, eh, aprovecho también para agradecer a la señora Presidente, que nos está acompañando en esta sesión especial, y le doy la palabra. Aplausos. Señor presidente. Presidente, bueno, buenas tardes. Por supuesto, nos sumamos como lo hacemos priormente a estos reconocimientos que el recinto, el proceso de adelante, con esta sala de costumbre que tiene, de alguna manera que venimos transitando esos años, después de tener la reunión de salud. La verdad que es bueno que el proceso de adelante pueda hacer este tipo de reconocimiento a través de la Oclanza, que con el tiempo se fue adaptando, como acá se decía. Y en este caso en particular que conocimos con alguien que está seguido acá en fronte, que hoy se ha dicho quién fue Ignacio Gogni. Para quienes tenemos más de 50 años, conocimos Ignacio Gogni en la pantalla grande. Me acuerdo que nos emocionamos con mi padre, mi familia, porque lo veíamos y parecía imposible que alguien se ha redicho. En el momento en que la televisión no era una cuestión accesible, inmediata, parecía increíble que alguien se ha redicho que hubiera actuando en los medios nacionales. Y si hay 10 años, podría llevar este momento de reconocimiento evidentemente a él. Y reconocer nuestros actores que todos los años, con mucho esfuerzo, pero fundamentalmente con mucha pasión, mucha vocación, dejan en el escenario, en esa cuesta de la enseñanza de enseñanza, la problemática que haya, el accionar de la vida que de alguna manera todos los días nos atraviesa. Tratan de hacerlo de la mejor manera posible, en tanto dificilidad con esa actuación, por lo tanto, manifestando en esa actuación, la realidad, tratando de hacerlo de un acto de comedia para que esa realidad, muchas veces no se repite como lo decía y decía la consejera. Me parece bien mucho la construcción que se hace desde la educación, desde el teatro, desde esa parte de la cultura que están vivos a serosaliciencias. Saladillo es muy rico en ese contenido. Hace poco un día nos visitaba intendentes de otro lugar y reconocía la riqueza de nuestro teatro. Y cuando le decíamos que teníamos tres teatros en Saladillo, del nivel que tenemos, como el teatro español, como el teatro marmónico, como el teatro de la comedia, que a poquito estamos profesionalizando, cuando le decíamos que estamos trabajando también en la comisión cultural, que va a ser otra apuesta, también otro espacio de muestra del arte, de la recreación, de los talleres, la verdad que decía que la intención del teatro tiene capacidad de apreciar para un público, para una comunidad tan chica como la mía. Y además de eso, la iniciativa dentro del vecino del A, que también desde la lógica de la muestra del teatro, en un pueblo relativamente familiar, en un escenario permanente, en un esfuerzo muy grande, para que se conozco, se suma a todo este arte, de lo único que, de alguna manera, es poder aumentar sus leyes. Reconocer las cosas buenas que nos pasan siempre es muy bueno y muy sano. Y creo que este consejo grande no ha dejado de hacerlo jamás, en una forma no solamente humanizar el recinto, sino fundamentalmente darle calidez a aquellas cosas que a veces parecen muy rígidas, muy duras para nuestros habitantes. Cuando hablamos de qué sucede acá adentro, siempre ponemos en cierta la mirada sobre aquellas normas, estrictas, duras, rígidas, que no nos permiten, de alguna manera, flexibilizar tanta actividad que se pueda desarrollar acá, tanto debate rico, que no luce toda su tensión. Y creo que estas cosas que hacemos de reconocimiento, que no es el primero, ni el último, ni el último, que se desarrolla en el año, me parece que es una de las cosas que podemos, de alguna manera, mostrar en el recorrido. Así que me sumo al reconocimiento. Felicito, por supuesto, y agradezco. En primer lugar, a tu lado, desde el tiempo de la efectivicia y el trabajo barco de recorrer todas las acciones del antes de este año. Felicito a los actores que hoy van a recibir premios, que hoy son en total nueve reconocimientos que van a hacer. Y, por supuesto, vamos a hacer la Comunidad Saladicio, que permanentemente se esfuerza para mostrar lo mejor, aquella cosa linda, que como salavicense, no se nos pusiese a mostrarla. Creo que Saladicio tiene más la diferencia, y esa diferencia que marcamos cuando trata de nuestra comunidad que nos rodea, con muchas de las comunidades de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con estas cosas que nos suceden. No es común o muy normal que todas las comunidades se reconozcan aquellas cosas que se destacan, como reconocemos a los periodistas, como reconocemos a los artistas, también reconocemos a los deportistas, reconocemos a la ciencia, reconocemos a todos aquellos que, de alguna manera, se destacan. La forma de contratar aquellas cosas que nos contaminan, aquellas cosas negativas que nos contaminan. Ojalá, ese es un montaje positivo. Para aquellos que todavía no se animaron, y que a partir de estas cosas que encontramos, que podemos, de alguna manera, admitir a través del reconocimiento de Salinas. Hace pocos días, la tierra tocó hacer la apertura de las últimas, en el final, en el lugar de Salinas Ocán. Y hemos visto la cantidad de participantes. Hace 90, cuando los mercados eran muy pocos. Y la mayoría de los participantes son gente que nunca lo hizo porque no lo intentó, porque, tal vez, la coraje de la vida, la cantidad de actividades que nos tocó desarrollar, la actividad propia de la vida, le impedía hacerlo. Y hoy, de grande, otros de muy jóvenes, muy chicos, se animan en efectivar que intentan hacer algo que todo aquello tiene una operación oculta, cerrada, imposible de manifestar. Y el Estado, a través también de muchos privados, mucha gente, con mucha iniciativa, trata de posibilitarle esa alternativa de también poder cantar y expresarse. Así que, sumarme a este reconocimiento y felicitar, por supuesto, al Consejo Adelante, y en especial a aquellos que van a recibir reconocimiento, y que sean, de alguna manera, promotores de este reconocimiento, para que otros también se ayuden a realizarlo. Gracias. Aplausos Bueno, tenemos que empezar con los premios. Así que, bueno, en primer lugar, vamos a premiar al mejor guión, el premio Ignacio Góñez para Esteban Luz, por el psicólogo, el libro de Carlos García. Aplausos 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 que no están las luces, agradecer al jurado y invitar a todo el resto a que pase cuando esté a detrás de eso a ver cómo es. Está bueno, es local, tendrá sus errores, pero está hecho con mucho pulmón. Así que están todos invitados. Gracias. Bueno, ahora les voy a premiar mejor vestuario y mejor vestuario para Esteban Luz, también con la mayoría de los estudios. Y para que los dos estudios están en la zona de la mayoría de los estudios. Gracias. 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 Yo cuido, no mentira. Digo ahora, es el Elenco que se anima a buscar, y viene con bolsas gigantes, a ver qué sirve y a veces vuelve a buscar la bolsa cuando sí, venas. Así que... Gracias. Mejor escenografía es para el Grupo de Teatro de la Junta Arso y el Abuelo de la Junta Arso. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por el reconocimiento, también para la compañera del Grupo de la Partida de la Llega, el único que nos puede estar. Y bueno, agradecer al jurado y a todos los presentes y al resto de los presentes de este año que nos sentimos cómodos haciendo esto y es realmente un gran gusto. Gracias. Bueno, ahora la otra mejor musicalización es para el fruto polimino del Grupo de Teatro de la Junta Arso. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! El Espíritualle es una de las sesiones hermosas. Por supuesto... Quiero agradecer al consejo de director ya que estamos llenando. También a jurados por tener que trabajar y mudarse, supongo, que porque serán fáciles elegir. A mis compañeros de elenco, porque esto obviamente no se logra sola, sino que es un equipo en donde no hemos estado bajando unos a otros para hacer el mejor papel. Y por supuesto también comparto con todos los elencos de teatro, porque la verdad que hacer arte en lo que cada uno elija es lo más maravilloso que puede pasar. Y sobre todo en este caso que yo elegí el teatro, en donde particularmente si yo tuviera que definir qué es lo mejor que me pasa es la libertad que se siente detrás del personaje. Uno puede hacer lo que quiere detrás del personaje y se llama libertad. Así que muchas gracias a todos. Nos toca ahora el feliz año de Goña, el mejor autor y actor, pero la creación. Y el premio es para Daniel Guardiucci. ¡Gracias! 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 Bueno, eh... Nos queda mejor actriz y mejor de todos. Así que vamos a empezar con la actriz. El premio de Ignacio Boni 2019 para la mejor actriz es... Sandra Amado. ¡Gracias! 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 Bueno, mi primer agradecimiento es a mi maestro, a Marcelo Frotti, que esto es la primera vez que lo hago, que se toman clases de teatro con él, mis compañeros me persiguieron, ya que me hubo armado, y bueno, creo que estoy acá y todavía no sé por qué. Muy feliz de haber transitado la experiencia y le agradezco al jurado, bueno, que me haya valorado, mi operación, mi trabajo, le agradezco mucho. Y ahí está, en este caso, de bueno, esto es una mujer muy importante para seguir trabajando, aprendiendo. Y bueno, gracias a todos por estar acá, igualmente premio. Gracias. Bueno, le voy a dar una nota, el mejor actor, el final de hoy, de 2019, para Milko Batasuelas. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias a José Miguel de Arte, a mis compañeros de teatro de toda la vida, a mis primer maestros de Europa City, los recuerdo con mucho cariño, a mis compañeros de teatro, y a Sandillo por adaptarme, porque desde que estoy acá en Sandillo lo que hicieron es hacerles sentir parte de este lugar y la verdad que lo siento como un hermano de todos. Y estoy muy agradecido por eso, principalmente. Y también por este premio porque es una cariño, que hace bien a todos. Así que muchas gracias a las personas que nos acompañan, al público, a la familia, a mis hermanos, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.